Las áreas de conocimiento que abarca esta licenciatura son mercadotecnia, comunicación, administración, derecho, contabilidad, finanzas, investigación. También abarca las áreas de emprendimiento, humanidades, liderazgo, así como de la industria del entretenimiento como son videojuegos, música, dirección teatral. Y esto le va a permitir al alumno tener un panorama global de la industria. Decidí estudiar en la Universidad de Anahuac porque creo que es una gran institución, fue increíble que se me presentara la oportunidad de poder entrar a esta gran escuela. Me ofrecieron una increíble oportunidad y una beca que no podía desaprovechar y fue la mejor decisión que pude tomar. Las habilidades que adquiere el alumno en esta licenciatura principalmente es la resolución de problemas, la agilidad para la resolución de problemas, mucho de la comunicación asertiva, el liderazgo. Esta licenciatura prepara a los alumnos para la industria del entretenimiento con una formación integral, de manera que los alumnos van a poder tener los conocimientos y las competencias necesarias que les permitirán la creación y el desarrollo de empresas de entretenimiento a nivel internacional. Es todo este espectro que les permite a ellos tomar eventos desde cero y yo estoy por ejemplo consciente de que ellos ya desarrollan siendo estudiantes eventos productivos, eventos que les generan un rédito incluso desde estar en la universidad. La experiencia de mis profesores me ha servido mucho a poder saber de la vida real porque como es gente que ya se dedica a esta industria nos pueden contar ejemplos que ellos han vivido y como ellos lo solucionaron. La universidad me ha dado varias herramientas que me han permitido desarrollarme en mi ámbito profesional como liderazgo, responsabilidad, lealtad. Yo creo que en primer lugar está el trabajo en equipo, la verdad es que cuando entré esa parte me faltaba pero aquí la he reforzado bastante. La ventaja que tienen los alumnos al estudiar en una universidad internacional es que tiene una diversidad cultural importante con compañeros o maestros de otras culturas y de otras regiones. Lo que más me gusta de la universidad es yo diría que tener esta oportunidad de convivir con gente de diferentes lugares y también con gente de diferentes edades y así porque en tu carrera te vas a topar con gente que tiene diferentes enfoques y como que no solo aprendes de tus maestros también de tus compañeros y eso es lo que más me ha gustado hasta ahorita. Los alumnos pueden realizar sus prácticas profesionales en parques temáticos, en hoteles, en el área de bodas, de convenciones, también pueden realizar sus prácticas en empresas que se encarguen de audiovisual, en empresas enfocadas a videojuegos, en representación de celebridades, también en industrias enfocadas en reuniones. Ellos ya están al momento de estar realizando sus prácticas literalmente aplicando lo que hacemos clase con clase. Para mí es muy enriquecedor cuando llegan conmigo y me dicen esto que me enseñaste en la clase pasada lo implementan en el trabajo y me felicitaron mucho. Entonces se vuelve como este aprendizaje fast forward donde en el momento en que se gradúan ya están completamente empapados en la vida profesional. Si pudiera describir la universidad en una palabra sería unión porque creo que es algo que se ve muy reforzado aquí adentro. Si pudiera describir a la Universidad de Anahuac en una palabra sería diocidencia, creo que fue una coincidencia que se terminó volviendo la mejor decisión que pude haber tomado.